Música Que suena así, cuando viene la canción así DJ póngale gaita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Vamo mi muchacho ALEGRIDA DJ póngale gaita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile ALEGRIDA Venga esa isa porro pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Oye pero que sabrosos suenan, anestros DJ póngame un adias por favor, por favor, la voy a tocar a pie Pa' que el perro cante, baile y goce, como es, tú lo sabes DJ póngale gaita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Y tú estás enterita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile DJ póngale gaita pa' que baile, pa' que baile Y tú estás enterita el perro pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Para lo más bonito de la casa, vamos mujeres DJ súbale, pa' que olvide el mal de amor, que hoy quiere pasarla bien Tomarse unos tragos y olvidarse de su ex, ve a usted DJ póngale gaita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Y tú estás enterita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile DJ póngale gaita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Y tú estás enterita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Y ella es tu espavos, siempre más fiel, jamás amor Dijo su ritmo cabeceloso, si le encanta el pueblo ese es el premio más grandioso Que te lo digo yo, DJ póngale gaita pa' que baile Dice, pa' que baile a su manera, y ella es tu espavos, pa' que baile Pasito pa'lanto, pasito pa' atrás, como tú quieras, mamá DJ póngale gaita pa' que baile Es de la cátalo' niños y le gusta mamá, abuela Y se le dice el pueblo pa' que baile Es que en su hielo la gaita la lleva en la vera Se las dejo ahí. Se las dejo ahí.